¡Ey hola muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Torichavis Gamer, estamos aquí en FIFA 15 en modo carrera con el FC Barcelona y nada, vamos a ver modo carrera manager, ¿vale? Una cosa que quería decir el vídeo del Villarreal ya lo he subido lo acabo de subir ahora mismo a Youtube y digo, bueno, voy a hacer otros vídeos más, ¿no? porque ya os dije que en ese vídeo comentarais los fichajes que íbamos a hacer, ¿no? aquí, en enero, ¿vale? Y nada, lo habréis comentado por ahí seguramente así que yo ya en el siguiente vídeo ya sabré más o menos lo que hacer en el primer periodo de traspaso pero bueno, yo algunos fichajes los haré por mi cuenta también, ¿vale? aunque también leeré algunos vuestros Así más o menos vemos lo que quiere el Youtuber que soy yo y lo que pide la gente que sois vosotros, ¿vale? O los suscriptores, mejor dicho, así vamos a parte igualadas, ¿no? Vamos a ver jugar partidos, porque claro, yo le tengo que aplicar a este modo carrera mi punto de vista, ¿entendéis? O sea es la cosa, ¿no? aplicarle algo de mí, ¿entendéis? no de todo, sino también algunas veces, como es en mi canal, hay que aplicarle algo que sea que salga de mí, ¿entendéis? no sé si lo entendéis o no pero yo creo que sí, ¿no? conociéndome ya de tanto, yo creo que muchos me entenderán lo que me refiero, ¿no? pero que eso, lo compartimos eso y ya está vamos a jugar partido contra el Córdoba partido fácil en teoría en el Camp Nou pero bueno, ya sabéis, no me puedo fiar de ningún equipo en Leyenda y vamos a salir con todo, ¿vale? porque de aquí hasta el partido de Copa queda mucho así que salimos con todo, ¿vale? o si eso es que yo no sé por qué pero vamos a ver si quito a Messi porque yo en este partido lo quitaría porque tiene está un poquito cansado si quito a Messi y luego me van a venir muchos diciendo que es que ¿por qué coño quito a Messi? y yo quito a Messi porque quiero o sea porque quiero porque a veces me parece que está cansado y no lo quiero poner lo prefiero sacar la segunda parte para que salga mejor con mejor con mejor resistencia ¿vale? porque si lo saco cansado y en la segunda parte ya en el minuto 70 o 65 está reventado ¿vale? entonces por eso es por lo que por lo que a veces lo cambio, ¿no? pero no porque sea bueno o malo o sea no sé por qué pero ningún entrenador hasta ahora tiene guapo a quitar a Messi nada más que yo, ¿eh? pero bueno, nada vamos allá Xavi si va a jugar bueno, Xavi no Xavi no va a jugar va a jugar a Drassler y ni esta por la banda derecha eh que yo pondría a Deleufeu, tío ya pone a Deleufeu y Messi de recambio por Pedro y a ver Terestegen Terestegen pues va a jugar contra el Córdoba ¿vale? vaya subiendo de media Terestegen que le hace falta y a lo mejor Sergi y Roberto si vendría bien quitamos a Rakiti y ponemos a Sergi bueno, a Sergi y Roberto de recambio ¿vale? por si acaso lo ponemos por busquer y de Siglio también hay que darle algo de tiempo ¿no? de juego así que va a ser titular en este partido y porque porque de Siglio lo hace bastante bien de Siglio la verdad no le hago o sea va a jugar todo el partido no le voy a hacer ni el cambio ¿vale? ajuste de juego para que veáis leyenda lo habéis visto ahí y la CPU todo al 50 ¿vale? todo al 50 vale perfecto y Adidas MLS MLS bueno nada vamos allá lluvioso ay lluvioso no me gusta lluvioso tío no me gusta lluvioso pero bueno que se le va a hacer ¿no? hay que jugar así es que no sé por qué pero yo quiero pararla cerca del DS pero es imposible tío pararla al lado del del cacharro que tira las pelotas venga vamos allá Fútbol Club Barcelona Córdoba mis paisanos vecinos como queráis llamarlo porque yo soy de Jaén pero le voy mucho al Córdoba también lo sigo mucho y lo sigo tanto como al Jaén la verdad son mis dos equipos preferidos de Andalucía ¿vale? de aquí de mi bueno de esta parte de España en teoría o bueno de toda España la verdad que mi equipo preferido es Córdoba Jaén y y Barcelona ¿no? pero bueno soy primero del Barça y luego la verdad me tiro más por los colores de de donde soy ¿no? de Jaén y luego Córdoba porque porque me gusta el Córdoba ¿vale? lo tengo bastante cerca y yo que sé me siento también un poco cordobés ¿no? así que bueno nada más vamos a ver el partido a ver como sale intentaré si veo que marco mucho intentaré no no marcarles tantos ¿no? vamos a ver aunque no creo que sea muy fácil ¿eh? no creo que sea muy fácil pero habrá que verlo vamos a ver vamos a ver vale mira vamos por allí nada no he intentado ver si pasa Neymar Neymar tiene que subir a la banda de arriba a la izquierda ah bueno Luis Suárez está en el medio a ver a ver ese balón Busy joder la cogemos la he quedado con Gilas vale vamos a ver ese balón puede ser que llegue no bueno a ver estamos jugando muy muy avanzado estamos jugando muy a pases largos y eso pero si es verdad que vamos a notar la diferencia ¿no? porque no tienen gran media los jugadores del Córdoba pero lo vamos a notar ¿no? que no tiene tanta media para correr y eso por eso los pases largos van a venir muy bien en este partido no descarto que Messi salga a la segunda parte porque a un partido de liga ya lo recuerdo y hay que ganarlo que se nos puede ir Madrid aún más lejos y no conviene vamos a ver oh como lo ha cortado tío vamos a ver que buena a ver a ver a ver madre mía se han dado ahí entre los dos solos ¿sabes? vamos a ver no quería meter a más adentro para Luis Suárez para ver si podía engancharla de cabeza venga bien bien y niñita a ver ay que pena no había visto de antes pero el pase ya no era ya no era el pase había pasado demasiado tiempo como va falta no no es falta Luis Suárez tío bueno no va a ver a ver uff madre mía vaya tiro vaya tiro de iniesta venga va va hay que seguir así ahora mismo estamos arriba estamos ofensivos vale ahora mismo el Córdoba no no ha hecho nada aún vamos a ver oh que pena tío la había controlado eh la había controlado la había controlado muy bien de lo feo eh pero muy bien ah que pena venga a ver a ver cuidado nada fuera 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 ah la he tocado yo joder a ver sé cómo quitar al jugador pero he ido por si por si llegaba él ¿sabes? por si acaso si tiene que desmarcar más eh trasle no se ha desmarcado ahí es lo que estaba esperando yo ahí cubrimos por aquí nada tira para arriba para macho bien por ahí por ahí vamos a ver de lo feo a ver que buena drasle uff que pena a ver espérate eh penalti arbitro penalti ahí ni esta tío madre mía penalti ahí ni esta penalti ni esta eh o sea es que está claro es que ahí no vale decirme nada porque está clarísimo oh que pena tío que mal tiro tío iba por el césped el tiro si le he pegado fuerte que raro a lo mejor es por la lluvia eh a para piqué bien uff cuidado 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 con el centro eh que a una mala una mala te puedes eliscar eh un centro no te estuve bien posicionado o algo y te la lían eh te la lían pero bien ay que pena están jugando ahora ellos eh a ver si hacen algún tiro o algo que no sé si nada bastante fácil el partido eh bastante fácil el partido si no lo ganamos es porque nos marcamos muy buena esta de Neymar a ver la abrimos ahí abajo no no se demarca nadie por aquí abajo tío uff era muy buena jugada eh muy buen pase de Iniesta a ver hacia atrás bien recuperamos otra vez tranquilo eh venga por ahí a ver a ver joder llevo los genes del Barça en mi cuerpo eh como se nota el toque y todo porque toco mucho aquí arriba y me meto demasiado siempre para tirar a ver la aguantamos aquí venga tranquilo venga buena ah vamos Busy bien ah venga hay que seguir hay que seguir con ese encima bien a ver Ter Stegen bien buena vamos por ahí para para Neymar Luis Suárez de los Feu Luis Suárez Neymar ahora Luis Suárez ay que pena otro control que no no se le dice no ha salido bien uff cuidado cuidado en la banda eh Jordi vale bien vamos vamos venga bien por aquí vamos a tener que meter al revulsivo eh al revulsivo me refiero a Messi era para era para Busy que se metía ahí atrás se metía por atrás pero me ha salido bastante corto el tiro o sea el pase por arriba el pase al hueco a ver ahora mismo ningún cambio vamos a tener que meter a Messi minuto de 65 si no me han marcado hay que meter a Messi ay que pena estaba aguantando bien a ver venga muy buen pase toma wow que buena jugada que buena jugada muy a trompicones pero si me costaba mucho pasar por ahí a ver venga va a ver esta para Piqué o para Busy o Iniesta de Lufey bueno Iniesta es el que ha sacado el córner acostumbrado de que lo saque Xavi pero los que más llegan del Barça o de mi Barça mejor dicho eh Drales podría llegar bien Sturri ay que pena eh eh uf eh sigue sigue Neymar que buena a ver espérate oh chaval como he fallado eso tío es que yo me he confundido muchísimo yo creía que iba a rematar Neymar venga va habéis visto la presión ahí increíble yo creo que aquí si ponemos bastante presión nos vamos a quitar bastantes balones eh vamos a ver a ver a ver uf cuidado cuidado vale wow que golazo que golazo de Dolofeu creía que se iba afuera eh pero al final bien 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 gol muy buena Dolofeu muy buena ha hecho ese recorte y luego ya la velocidad y por el palo corto bien bien ahí ahí bien uf que justo eh que justo ha entrado que justo ha entrado ha entrado por el palo eh no se ni como no ha tocado el palo lo ha olido lo ha olido el palo lo ha rozado algo porque vaya ha pasado justo eh vamos a ver cuidado así es así si no juega Messi mmm también evitamos una lesión o lo que sea uy 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 que fallo he tenido ahí nada bien el último partido que remontaba contra Villarreal se ha dado cero estuvo muy bien a ver para Luis Suárez contra la ah nada quien se va a jugar yo creo que es su oportunidad eh Turris también Roberto y y y creo que va a jugar Messi si va a jugar Messi pero no lo voy a cambiar por Deleufeo lo voy a cambiar por Neymar y voy a poner a Messi ahí y a Deleufeo aquí vale en el otro lado no se porque pero quiero probar a Deleufeo o sea quiero seguir jugando con Deleufeo me ha gustado mucho no lo está haciendo mal en algunos partidos la verdad lo ha hecho espléndido eh a ver cuidado con el pase vale bien 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 buena venga bien vamos Luis Suárez ahí sale el portero no me lo esperaba uff no llego con Bacherano no es muy alto cuidado cuidado por el hueco vale muy buena oh eh venga bien bien sigue Neymar sigue Neymar claro que sí sigue Neymar sigue Neymar uff que buena buenísima bien buena buena que grande Neymar que grande Neymar es lo que yo dije ahí vamos a notar muchísimo la velocidad en este partido eh ahí vamos a notar muchísimo la velocidad en este partido buenísima eh buenísima estamos desequilibrando con la velocidad eh con la velocidad ya habéis visto antes que estaba en dificultad leyenda eh lo que pasa es que la velocidad es increíble increíble como ha arrancado ahí con Neymar y sobre todo aquí eh como se ha anticipado ya el balón luego ya el centro ahí a Delofeo ya solamente le quedaba rematado bien 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 Delofeo ya ha llevado gol en liga eh y sigue jugando a Delofeo ahora y entra Sturri entra entra Sergi Roberto y entra Messi ya sabes que cuando se está arriba en la tabla todo va rodado no sé por qué entra Messi pero bueno si marca otro gol más pues uno más que se añade a a la al número de goles ¿no? del del equipo o sea bueno del equipo me refiero a goles de la de la liga porque no sé creo que lo he visto antes con 9 goles no me hagáis mucho caso pero creo que lo he visto antes con 9 goles no era máximo goleador porque creo que Cristiano llevaba 10 vamos a ver Ter Stegen bien esta para Messi uy va bien Sergi uy madre mía si le llegas a eso era un pase de esta forma ay 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 vamos Ter Stegen que buena Ter Stegen buenísima bien bien si me gusta uff madre mía si pase para Messi entra en línea cuidado ay para cortar el balón que poco ha faltado muy bien de siglo también el partido no se ha visto mucho pero cuando ha tenido que aparecer ha estado ahí cuidado con el desmarque vale cuando la máquina se pone así es cuando marca mira ¿ves? ¿ves? se nota muchísimo se nota muchísimo cuando la máquina quiere hacer gol pero bueno mira el Córdoba va celebrando un gol ala ala está motivado está motivada la máquina se ha motivado tío pero me ha marcado un gol en el Camp 2 1 vea ahí lo tenéis 3 goles en liga lleva ese a ver a ver venga Asturri no no era para Messi no era para Messi no era para Messi ese balón se lo estaba dando a De Lofeu que estaba enfrente lo han chutado porque digo bueno si hace De Lofeu un hat-trick allí Iniesta que buena wow chaval si llega entra ese balón que buena De Iniesta que buena buena ruleta eh a ver a donde la saca vale en largo a ver Sergi uy 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 cuidado eh venga bien buena está ahí solo bien oh que pena tío entraba ahí Asturri digo guau digo con Asturri madre mía fíjate que creía que había sido hasta Conner porque ha hecho una cosa como si hubiera rebotado el balón en alguien no sé si a veces suele hacer eso a veces es Conner y otras veces no eh venga bien bien Sergi vamos a ver que buena oh que buena que buena de Sergi Roberto que buena y Messi bien llegando de cabeza bien bien buena no lo celebro porque ya el tercero contra el Córdoba ya no lo celebro venga bien bien nos vamos con este 3-1 buena Sergi aquí como me he parado en seco y ya remate de cabeza en velocidad pega los saltos muy altos miren el salto que ha pegado Messi porque veáis que no es Cristiano el único que salta mucho que Messi también salta ahí ahí venga va de goles de goles en liga claro teníamos 9 entonces sí entonces estaba entre los 3 primeros de máximo goleadores pues si no ha marcado Cristiano tiene los mismos goles ahora mismo uff escucha eh escucha 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 el Córdoba tío escucha el Córdoba eh bueno 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 me llega de pronto tío me da otra sorpresa eh venga bien bien no está mal a ver si os salváis eh a ver si os salváis y os quedáis otra temporada en primera venga bien no está mal me refiero al Córdoba eh no no a mí porque a mí me han entrado ahí que me han dejado todo roto eh la virgen venga bien no está mal buena buen partido eh ya con Messi ha cambiado la cosa no ha cambiado mucho pero pero de lo feo lo ha hecho increíble en este partido de lo feo muy bien la verdad que siendo de lo feo y Roberto que ha aprovechado su oportunidad ha dado una asistencia pero mire de 3 veces o sea de 3 tiros que ha llegado el Córdoba o sea de 3 tiros a puerta que ha dado ha marcado 2 o sea efectividad del 85% eh para el Córdoba vamos a ver vale oferta de seleccionado de costa más fin nada rechazamos y vamos a ver eh ya vamos a entrar al mercado de fichajes vale riesgo de perder un jugador a Dani Alves bueno en caso de que Dani Alves se vaya del equipo o bueno mejor dicho le termine el contrato y se vaya y no se lo renovemos ya veremos que jugador fichamos vale de lateral derecho puede ser Pisek o algún jugador joven no sé pueden ser bastantes jugadores periodo de traspasos abiertos etc etc si tiene futuro Matías es evidente que no cuentas con él joder ha jugado el último partido como que no cuento con él lo que pasa es que necesito recambio un equipo necesita recambio una oferta por Pedro una oferta por Pedro vale bueno vamos a fichar jugadores como vamos a fichar jugadores a Pedro lo vamos a vender por 17 vale porque vamos a fichar a más jugadores tiene 27 años ya Pedro bueno tiene lo mismo de Messi pero no es lo mismo Messi que Pedro como ya he dicho tengo que jugar al fútbol déjame salir del club en el próximo periodo no no vas a salir no vas a salir lo siento mucho bueno pues nada chicos lo dejo aquí vale en el siguiente bueno en el anterior vídeo en el Villarreal ya habréis puesto algunos fichajes o lo que sea así que nada los miraré y miraré también los que tengo yo y etc etc así que nada un saludo y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.